...práticas. Soy Germán Terz, eurodiputado del partido Vox en el Parlamento Europeo. Quedan dos días, dos días para que empiece esa farsa descomunal, ese absoluto insulto a la inteligencia que han llamado elecciones en Venezuela. No puede haber elecciones democráticas en una dictadura, no puede haber elecciones democráticas en un país donde el poder arbitrariamente detiene, detiene, tortura y asesina, puede asesinar antes de las elecciones y asesinar después, detener antes, detener después, manipular, puede hacer lo que quiera porque no tiene ningún tipo de control, porque no hay contrapoderes, porque está todo en su poder y puede manipular todo a su capricho. Solo la complicidad obscena, la complicidad obscena en la Unión Europea ha llevado a que se mande una misión de observación ridícula a unas elecciones patéticas que no existen. Una misión que lo único que intenta es blanquear unas elecciones que no son, con los fines muy claros de beneficiar al poder y de buscar un levantamiento mayor de las sanciones para que vuelvan a florecer los negocios mafiosos de lo que es la banda de criminales que gobierna en este momento Venezuela y ayudar también a lo que es la maltrecha dictadura y otra banda de criminales que es el régimen cubano. Ahí está realmente la relación entre las dos dictaduras, ahí está en gran parte la razón de que se haya organizado este esperpento que se quiere producir el día 21. En ese sentido, queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad internacional y a todos los venezolanos. Nadie que sea medianamente inteligente y decente puede participar en unas elecciones que solo fortalecen a un...